En la vida política hay días duros, semanas duras, momentos duros y pueden entender también que para los socialistas todo lo que gira alrededor de este caso que estamos conociendo de la compra de las mascarillas, de todo lo que tiene que ver con el señor Colo García y con lo que le rodea, nos está provocando mucho dolor porque no hay nada que soportemos menos, que entendamos menos que la falta de ejemplaridad y la falta de comportamiento ético de quien se acerca a nuestras filas y no hay nada que nos repugne más para un socialista que la corrupción de quien debiera estar al servicio público. Nadie está libre de que en sus filas se cuelen personas que acaban corrompiéndose o acaban teniendo comportamientos rechazables.